Por llamada nunca. Exactamente. Futuro de los pasaportes en Colombia aún es indefinido. Canciller Murillo apoya la reunión entre Maduro y Leiva y ahí están las noticias que tienen que ver con Venezuela. Esa reunión entre Maduro y Leiva y la Fiscalía Venezolana que va a ordenar la captura del mundo González, que está de cumpleaños, si no se acude a la tercera citación. Venezuela está también en el ojo del huracán. Sigue siendo noticia hasta ahora en el mundo, Silvia. Sigue siendo noticia hasta ahora en el mundo, Jorge Alfredo. Pero hay demasiada incertidumbre en Venezuela por lo que no solamente les pueda pasar a los políticos, a quienes representan a la oposición, sino a la gente que va por la calle, a quienes opinan a través de redes sociales e incluso a la prensa. Acaban de acusar por terrorismo y otros delitos a Perkins Rocha. Recordemos que el terrorismo tiene una pena de más de 30 años en Venezuela. Perkins Rocha, les contábamos hace un par de días, es el abogado personal de María Corina Machado, líder de la oposición. Ella ha dicho que mantiene la comunicación tanto con Colombia como con Brasil. Lucas San Pedro en medio, por supuesto, de una crisis tremendamente grande y dura en la que hoy el Departamento de Estado de Estados Unidos también a través de un comunicado reiteró al régimen de Nicolás Paduro cesar con la persecución, cesar con la represión y mostrar las actas electorales. Silvia, buenas tardes. Como usted lo decía, el abogado de María Corina Machado Perkins Rocha cumple ya 48 horas detenido en el helicoide por parte del SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia. Su esposa, María Constanza Cipriani, denuncia que le comunicaron por mensaje de texto que Rocha fue presentado anoche en audiencia donde se le negó el derecho a la defensa y se le imputaron cinco cargos. Terrorismo, traición a la patria, conspiración, asociación para delinquir e instigación al odio. Denuncia que tras dos días no han podido tener ningún tipo de contacto con él y lo mantienen aislado de su familia y de su abogado. Dice su esposa que Rocha está preso por disentir, por opinar y por luchar para que se conozca la verdad y por desear un país donde caben todos y pueden vivir de acuerdo a su esfuerzo. Más temprano habló también María Corina Machado quien advierte que es cuestión de horas para que el régimen allane la casa de Edmundo González y le preguntaron sobre la posición de Brasil y Colombia y dice que tienen una colaboración fluida con ambos gobiernos desde la oposición pero que el tiempo se agota. Con relación a la iniciativa de los gobiernos de Brasil y de Colombia ustedes han escuchado nuestra posición, nosotros estamos abiertos, hemos colaborado, tenemos comunicación fluida con ambos gobiernos, sí creemos que tiene que acelerarse porque hay quienes piensan que esto se puede terminar convirtiendo en un mecanismo de darle largas a una situación que es claramente de emergencia. Para mañana viernes 30 de agosto fue citado por tercera vez Edmundo González por la Fiscalía en calidad de investigado para que responda por la creación de la página web de divulgación de las actas de votación. Ya ha dicho María Corina Jorge que Edmundo no va a asistir y desde la Fiscalía, como lo dijimos ayer aquí, ya dicen que en caso de que no se presente mañana a las 10 de la mañana se emitirá una orden de captura por riesgo de fuga y obstrucción a la justicia. Piensan que Edmundo González se va a fugar y entonces vamos a ver el show de que lo van a capturar y lo van a llevar en un carro de policía. Ahora, lo que no saben es dónde está Edmundo González. Ayer Nicolás Maduro decía que había ido a comprar maletas y que estaba planeando su fuga, pero la verdad es que 30 días después de las elecciones no sabemos dónde está Edmundo González. Pero no hay garantías. Señor Covey, Edmundo González presentándose. ¿A qué justicia? ¿A la misma que maneja Maduro y su gente? Jorge, pero además este señor ganó las elecciones. Es que miles y miles de venezolanos votaron, fueron a las urnas y votaron por el señor. Excepto para Maduro y su régimen y para esos tribunales que lo están citando. Entonces, ¿este señor qué está haciendo? ¿Va a encarcelar a un señor que ganó las elecciones? Jorge, y otro dato. Yo no sé si Lucas pueda constatar esto que yo leí hoy. El día de ayer se venció el plazo para que el CNE validara Jorge, o sea que el documento que ellos entreguen tenía una validez hasta el día de ayer. Ya hoy, Jorge Alfredo, las elecciones que el CNE manejó y presentó por no haber presentado las actas pueden estar siendo duramente cuestionadas no solamente por los que perdieron. La enfermedad no¥ ... ¿Veo?